¿Es posible disminuir el riesgo invertiendo en acciones? Sí, es posible. Es posible de dos maneras. Utilizando la orden de stop loss, que yo aconsejo a todos que la utilicen en todas las operaciones, en todas. Sin ninguna excesión, utilizar la orden de stop loss en todas las operaciones. Y también diversificando nuestra cartera, comprando ahí más de una acción, teniendo en la cartera más de una empresa, y de preferencia una empresa que no tenga ahí más de tres empresas del mismo sector. Entonces sí que es posible. Por más que se dice que invertir en bolsa es muy arriesgado, es posible que tú disminuya el riesgo invertiendo.